Hace tiempo que sueño con ella Y solo se que se llama Luilia Hace tiempo que vivo por ella Y solo se que se llama Luilia Luilia, 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 Luilia Luilia, 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 Luilia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va a dar Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo se que se llama Luilia Hace tiempo que vivo por ella Y solo se que se llama Luilia Luilia, 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 Luilia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va a dar Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé que será de morirla Las noches la busco en la playa En silencio yo grito Luilia Luilia, 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 Luilia Noelia, 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 Noelia Noelia, Luilia, Noelia Óyeme Noelia Te quiero, que si tú me dejas, yo pa' ti me muero Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar, que luego dure sin hablar Hace tiempo que no he vuelto a verla Ya no sé qué será de noelia, en las noches la busco en la playa En el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia Óyeme Noelia, es que te quiero Que si tú me dejas, yo por ti me muero Óyeme Noelia, es que te quiero Que si tú me dejas, yo por ti me muero Noelia, sigue ella Óyeme Noelia, y Noelia me decía De sonrín, te espero Noelia